No hay nada como el cariño Como dicen los hijos y conciencia, en vez de agradecerla tratan de olvidarla Por eso Diosito lindo pido que conteres ven su vida por muchos años de mi padrecita Porque en este mundo ella es más querida como las flores del campo de la primavera Con mucho respeto a la madre Ancashina y todas las madrecitas del Perú y el mundo Por eso Diosito lindo pido que conteres ven su vida por muchos años de mi padrecita Porque en este mundo ella es más querida como las flores del campo de la primavera Momento cuando me acuerdo de mi madrecita, el corazón me duele, lágrimas me caen Por eso quiero morir antes que ella muera Para no andar sufriendo con ningún cariño Y cuando éramos niños crecimos de su poder Ahora estando lejos se olvida de su querer Cuando éramos niños crecimos de su poder Ahora estando lejos se olvida de su querer Y cuando éramos niños crecimos de su poder Y cuando éramos niñosней como las flores del campo de la primavera Seguimos llegando a los pueblos más alejados Para Camilaca, Cairani, Santa Cruz El saludo cordial para Don Ángel Gabriel Caguana Y Doña Dionisia Perca El saludo cordial para Don Ángel Gabriel Caguana